Isabela Camil se burla frente a Sergio Mayer de los labios de Ferca, y aunque este video fue ya hace una semana, aún hay parte del público que no tolera su actitud. El matrimonio de famosos ha dejado en claro que no sostienen una buena relación con la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México. Aunque La Casa de los Famosos México ya terminó, las peleas continúan. Sergio Mayer realizó su primer video en vivo para redes sociales, tal y como lo prometió en el reality show de Televisa, aunque sería una burla que realizó su esposa, Isabela Camil, lo que sería más comentado al terminar. La actriz de Teresa se encontraba apoyando al político de forma técnica con lo que fue su primer live en Instagram. Pero al estar leyendo los comentarios, un detractor de Ferca colocó un mensaje que solicitaba que opinaran sobre los labios de la chica reality show, algo que le generó mucha risa a la exnovia de Luis Miguel. Aunque no emitió algún tipo de comentario, su contagiosa risa llegó incluso al ex Garibaldi, quien pese a explicar que no era corrector opinar sobre los cuerpos ajenos. También se sonrojó del comentario. ¿Qué pienso de los labios de Ferca? No puedo hablar de las cosas físicas de las personas porque sería una falta de respeto. Pero, risas, no puedo opinar, expresó Sergio Mayer. No, no es así. Oye, uno también tiene su opinión, tiene su sentido del humor y eso de decir que una mujer no ataca a otra mujer, no es ataque. Si a mí me causa risa algo, no es ataque. O sea, de verdad, bájenle dos rayitas.